Se entregó un estímulo económico a los atletas Alejandra Valencia, Tone Atiu López y Edgar Rivera por parte de la mandataria del gobierno de Sonora, Claudia Pavlovich. Además, se le otorgó el nombre del arquero armosillense al campo de tiro con arco de la Unidad Deportiva del Noroeste. Pavlovich Arellano, en compañía de Gabriel Tapia Montiel, director general de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, brindaron el incentivo a los tres sonorenses debido a su destacada participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en donde representaron dignamente, según comentaron, a la entidad. Pues nosotros muy orgullosos de lo que lograron, Alejandra. Esta medalla de bronce para nosotros significa mucho y sobre todo en estos difíciles momentos que todos estamos atravesando, gracias a nombre de los sonorenses por traérnoslas, a nombre de los mexicanos. Asimismo, Valencia Trujillo se mostró feliz por el reconocimiento y resaltó que esto le servirá como una motivación para seguir trabajando rumbo a las siguientes competencias. Pues la verdad estoy muy agradecida, para empezar no sabía que me iban a salir con esta sorpresa, pues que el campo llevara mi nombre, estoy muy emocionada y más que nada, pues, como que orgullosa y conmovida también, porque la verdad no lo esperaba y muchas gracias a todos los que lo hicieron posible. Por su parte, López Álvarez estuvo presente en el evento luego de su primera participación olímpica, mientras que Rivera Morales se enlazó virtualmente desde el Centro de Alto Rendimiento de Saltos en Alemania. Estoy muy contento de todo lo que hizo por el deporte en estos seis años, y pues con este reconocimiento y con esta gratificación o por ahí asistido a los Juegos Olímpicos, pues no podría estar más contento, la verdad. Fuerza Informativa Azteca.